Música A continuación el tema de la cucharita, la alianza Tarnanguet Música Música En la vereda de la andia del municipio de Saboya Una cucharita se me perdió y una cucharita se me perdió Una cucharita se me perdió y una cucharita se me perdió Música Y como a los quince días en pleno centro de Saboya Me robaron los papeles, la cucharita y no se quema Y como a los quince días en pleno centro de Saboya Me robaron los papeles, la cucharita y no se quema Una cucharita se me perdió, una cucharita se me perdió Y una cucharita se me perdió, una cucharita se me perdió Música 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 Música